El incendio comenzó la tarde del martes en los páramos del Cerro Pansache, 80 kilómetros al oriente de la Tacunga, en Cotopaxi. En pocas horas, las llamas se propagaron por la vegetación seca de la zona, con alturas de hasta 10 metros, alcanzando un bosque de pinos y pajonales, creando enormes columnas de humo que cubren las montañas. Bajo un sol abrasador, 40 bomberos trabajan desde las 6 de la mañana de este miércoles con matafuegos y una autobomba luchando por contenerlo. Hasta ahora, el incendio ha consumido 110 hectáreas de vegetación y continúa expandiéndose a un ritmo alarmante, impulsado por vientos de 50 kilómetros por hora. Luego de tres días de arduo trabajo, 35 bomberos junto a 200 comuneros lograron liquidar el incendio forestal en los cerros Yanzaga y Cucharillas, en Vilcabamba, Loja. Dos brigadistas resultaron heridos con quemaduras de primer grado en el abdomen y las manos. Según el cuerpo de bomberos, el fuego arrasó con 2.000 hectáreas de vegetación. Las llamas también dañaron la tubería que abastece de agua potable a siete sectores aledaños, dejando a 500 familias sin el servicio. En el sur de Cuenca, un incendio forestal causó alarma en la parroquia San Joaquín. Cuando el fuego llegó a pocos metros de la zona residencial, la Guardia Ciudadana logró controlarlo a tiempo. Mientras tanto, en el sector Los Cerezos, al noroccidente de la ciudad, cámaras de seguridad captaron a una mujer iniciando un incendio en un terreno baldío. El video muestra cómo desciende de un vehículo, busca objetos en su interior y los lleva hasta el lugar. Luego, se le ve acercarse a una de las esquinas del terreno con objetos en las manos y en ese momento, prende fuego. El municipio identificó la placa del vehículo en el que viajaba la mujer, logrando ubicarla. Esta mañana, el caso fue denunciado ante la Fiscalía.